¿Qué tal amigos de FixerMotos? Mi nombre es Cristian Pirateque y hoy vamos a realizar un diagnóstico a esta motocicleta que presenta una alerta en el testigo de la presión de aceite Este procedimiento aplica para todas las motocicletas Pulsar NS, ya sea 150, 160, 200, RS, EPI, todas las NS Para la dominar hay unas diferencias, entonces esa la vamos a dejar para después Entonces, ¡vamos! Les he dicho en unos videos anteriores que siempre que hay una alerta en los testigos del tablero de instrumentos primero debemos garantizar el comportamiento físico que corresponde a la alerta Les he dado varios ejemplos, en este caso que tenemos un indicador de presión de aceite lo primero que debemos garantizar es que la motocicleta tenga aceite Ya seguido a eso, ahí sí vamos a hacer los diagnósticos pertinentes En este caso puntual, la motocicleta vino para control de kilometraje Entonces, como la alerta no se estaba presentando, lo que hicimos fue cambiar aceite, filtro de aceite para verificar e inspeccionar el nivel de aceite en el drenaje y el filtro de aceite el cual se encontraba en perfecto estado Si quieres saber cómo cambiar el filtro de aceite y el aceite de tu motocicleta te dejo por acá una tarjeta y en la descripción de este video un video que tengo bien explicativo de cómo hacer ese procedimiento y la importancia del mismo Entonces, para continuar lo que vamos a hacer es realizar una prueba de presión de aceite que es la manera en la que se controla que la presión de todo el sistema esté en óptimo funcionamiento Esta prueba de la presión de aceite se recomienda realizar más donde va el sensor de presión de aceite ya que es la última parte donde llega el aceite, o sea, es la parte final del circuito Hay otra manera de hacerlo en la tapita de filtro de aceite no recomiendo hacerla ahí porque pues hasta ahora estamos iniciando el circuito entonces es mejor al final Entonces, ¡vamos! No olvides que en la descripción del video te voy a dejar toda la información técnica tanto del diagnóstico eléctrico como del diagnóstico mecánico Y ya que estás en la descripción del video no olvides que tu manera de apoyarnos es darle like al video suscribirte a nuestro canal y compartirlo con las personas que consideres de que les es útil esta información Y también te voy a dejar los links de mis redes sociales por si quieres seguirme arroba fixermotos y arroba cristianpirateque Para iniciar lo que vamos a hacer es diagnosticar el circuito eléctrico de nuestro sensor de presión de aceite Con nuestro multímetro en la escala de 20 voltios corriente directa vamos a poner el negativo al negativo de la batería y el positivo aquí a este conectorcito Este cablecito viene directamente del tablero de instrumentos y es el que alimenta el sensor de presión de aceite O sea, este es el que alimenta y a la vez sensa la señal Entonces, en este caso puntual tenemos 0 voltios Lo que vamos a hacer es abrir el switch y como podemos ver tenemos 4.76 voltios Este voltaje está entre los 4.5 a 5 voltios normalmente ¿Esto qué quiere decir? Esto garantiza de que todo el ramal desde este punto, desde esta terminal hasta el conector de nuestro tablero de instrumentos se encuentra en buen estado Bueno, hay otras cositas adicionales Más adelante en el video les voy a explicar otras cositas Por ahora, esto significa que pues está llegando el voltaje Lo que vamos a hacer es prender el motor y garantizar de que este voltaje se mantenga Entonces, aquí ya prendió nuestro motor y nuestro voltaje se mantiene Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a conectar el cablecito directamente al sensor Listo Ahora vamos a conectar nuestro multímetro Ya está Listo, entonces igual 20 voltios de corriente directa abrimos nuestro switch y como podemos ver en este caso ya está aterrizado el voltaje ¿Qué significa que está aterrizado? Que los 4 voltios que teníamos ya están aterrizados a masa Esto quiere decir de que el diafragmita está pues retraído y por eso se descarga el voltaje Ahora lo que vamos a hacer es prender el motor y el se debe mantener en 0 voltios Cuando pasemos la barrera de los 3.500, 4.000 RPM este voltaje debe llegar a 4 voltios esto significa que la presión de aceite vence el diafragma y el circuito ya no está aterrizado a masa Esta señal de que ya no está aterrizado a masa el tablero de instrumentos la va a interpretar de que el sistema está en buen funcionamiento Entonces vamos a acelerar la motocicleta a 4.000 RPM Muy atentos acá Y como podemos ver el voltaje llegó a 4.82 voltios y se mantiene Entonces en teoría el circuito eléctrico todo el circuito eléctrico está funcionando óptimamente Pero a esta motocicleta nuestro cliente nos dijo que en las mañanas se estaba prendiendo el indicador de presión de aceite Entonces vamos a diagnosticar el circuito hidráulico mecánico Les recuerdo que ya le hicimos el cambio de aceite y filtro de aceite porque la moto estaba en servicio y no logramos evidenciar ninguna partícula extraña El nivel de aceite se encontraba en parámetros y el filtro de aceite se encontraba en buen estado Entonces lo que vamos a hacer es una prueba de presión de aceite Bueno, aquí estoy terminando de sacar el sensor Es posible que bote un poquitico de aceite no pasa nada es algo normal Listo Este es nuestro sensor de presión de aceite Él tiene un diafragmita en esta parte interior que cuando la aceite la presión de aceite lo empuja lo suficientemente fuerte o sea con suficientemente presión pues él se vence y ya no aterriza más la tierra y pues al saber y a nuestro cablecito saber que van los 4 voltios pues el tablero sabe que la presión de aceite está en buen estado Vamos a instalar la herramienta para medir la presión de aceite Aquí tenemos nuestro manómetro los que estuvieron en el en vivo se los pude mostrar y también lo hemos usado en la KTM en el diagnóstico de presión de aceite de la KTM cuando reparamos el plato boinas Bueno, entonces vamos a conectar esto Listo Lo apretamos bien y ya está La presión de aceite se debe medir con la temperatura ambiente de motor La moto ya les digo qué temperatura tiene La motocicleta tiene momento 46 grados centígrados igual la vamos a dejar calentar con nuestro manómetro para ver qué conducta tiene nuestra presión de aceite Listo Entonces vamos a abrir nuestro switch y prender la motocicleta Y aquí como podemos ver la presión de aceite los rojitos son bares tiene uno punto pasadito bares y en P6 son 18 P6 pero esta lectura no la podemos validar porque el motor está frío le falta un poquito para la temperatura óptima de funcionamiento Entonces vamos a dejar calentar el motor Tenemos 46 grados Igualmente durante la prueba de la presión así está en frío el motor la presión no se puede caer porque siempre debe ser constante Si llegase a haber alguna anomalía en nuestro indicador de presión de aceite significa que deberíamos revisar el circuito mecánico completo 48 grados Vamos a esperar otro poquitico y como podemos ver a medida que se va calentando de a poquitos la presión va disminuyendo un poco porque es algo normal Ya que el aceite pues aún no ha llegado a su temperatura normal de trabajo no tiene la viscosidad la fluidez Ya aquí está sobre la temperatura normal de trabajo aproximadamente 60 grados centígrados y el fabricante nos dice de esta motocicleta Pulsar NS200 que la presión de aceite debe estar en un bar que como podemos ver está perfectamente alineado con un bar que aproximadamente son 15 13 pci más o menos y pues está en ralentí Ahora voy a subir la motocicleta entre 4000 a 5000 rpm y en promedio nuestro indicador de presión de aceite debe subir a 2 bar como podemos ver subí las rpms y nuestra presión de aceite subió en perfecto estado Bueno conclusiones entonces si nuestra presión de aceite marcará un valor distinto sería necesario bajar hacer la prueba en la tapita de filtro de aceite para confirmar si el problema está de la cabeza de fuerza hacia arriba o de pues de la tapa close como tal hacia abajo aunque ya lo óptimo es que si hay algún problema acá en la presión de aceite es bajar la tapa close porque en este caso nosotros ya cambiamos filtro de aceite sería bajar la tapa close revisar el retenedor del cigüeñal que les he dicho muchísimas veces y les echo mucha énfasis con el retenedor del cigüeñal más que todo en los videos de las dominar porque ese retenedor del cigüeñal es el que garantiza la presión en parte de todo el sistema entonces en este caso puntual la presión hidráulica se encuentra en buen estado el sensor está en buen estado entonces en este caso que esta motocicleta tiene una intermitencia en el sensor ¿qué vamos a hacer? es necesario como no presentó ninguna falla mecánica ni eléctrica vamos a limpiar los conectores de nuestro de nuestro tablero de instrumentos que no haya ninguna sulfatación vamos a limpiar muy bien esta terminal y no debería volver a fallar ni saltarse ese error en caso tal de que persista el error es necesario hacer un diagnóstico exhaustivo al sensor de presión perdón al sensor de temperatura porque recordemos que para que se nos prenda nuestro indicador la temperatura tiene que ser mayor a 60 grados el motor debe estar a más de 3500 RPM y que nuestra presión de aceite sea inferior a un bar que recordemos ya a 3500 RPM la presión casi llegaba a los dos bares entonces significa que realmente hay un problema cuando se salta nuestro testigo entonces en este caso puntual pues este sería el diagnóstico mecánico y eléctrico a esto entonces aquí ya nos queda limpiar esta terminal vamos a limpiar los conectores ya que no presentó falla y terminaríamos con nuestro diagnóstico a esta motocicleta en otros videos les mostraré cómo se hace pues como la verificación a la bomba de aceite y al circuito completo de lubricación entonces hasta la próxima ¡Mua!